Llega el relevo del Z4. Con el mismo nombre y una estética en la línea de la Serie 6, BMW quiere potenciar su atractivo roaster, que ahora en su nueva edición pasa a ser un coupé cabriolet. La filosofía ha sido la misma que la empleada en la Serie 3, que abandonó el techo de lona para incorporar un techo duro retráctil, fabricado en aluminio, que se abre o cierra por completo en sólo 20 segundos. Ahora el Z4 es más largo, ancho y alto que su predecesor, lo que ha permitido favorecer la habitabilidad interior y aumentar la capacidad del maletero de forma considerable. Además, la marca ha hecho hincapié en la incorporación de nuevas tecnologías. Así, el Z4 dispone de eDrive, un sistema de manejo intuitivo de comunicación, navegación y entretenimiento, que ahora se ve potenciado por una pantalla de alta resolución de 8,8 pulgadas con la posibilidad de acceder a Internet desde el propio coche. En el apartado mecánico promete soluciones interesantes, con suspensiones dinámicas, caja de cambios de doble embrague de 7 marchas y lo más innovador, sistema Efficient Dynamics, un conjunto de medidas encaminadas al aprovechamiento de energía. Así, el nuevo Z4 incorpora un dispositivo de recuperación de energía no estrenadas, neumáticos de baja resistencia a la rotadura y desarrollos del cambio calculados para optimizar los recursos al máximo. De momento llegará con motores de 6 cilindros de 2,5 y 3 litros de capacidad, con potencias comprendidas entre 204 y 304 caballos, aunque más adelante se ampliará la gama con versiones menos poderosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!